Mucho tiempo después de alejarme Vuelvo al barrio que un día dejé Con el ansia de andar por sus calles Mis viejos amigos, el viejo café En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir No te olvides que siempre fui tuya Y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte y con sus versos Te brindó sus penas Hay una voz que me dice el oído Yo sé que has venido por ella Por ella Qué lindo y triste es a la vez La soledad del arrabal con sus casitas Y los árboles que pintan sombras Sentir que todo, que todo lo nombra Que ganas enormes me dan de llorar Bajo un cielo cubierto de estrellas Una sombra parejo al pasar No dejé verme jamás con aquella Que tanto me quiso y hoy debo olvidar En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir Para qué recordar que fui tuya Si yo ya no espero que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador que supo amarte Y con sus versos te brindó sus penas Hay una voz que me dice el oído Yo sé que has venido por ella Por ella Qué lindo y triste es a la vez La soledad del arrabal con sus casitas Y los árboles que pintan sombras Sentir que todo, que todo lo nombra Que ganas enormes me dan de llorar No, 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 no Gracias.